Tachira, potencia informativa. A los fines de reimpulsar a las zonas industriales del Tachira, fomentar la producción y dinamizar la economía en la región, el ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez, visitó la entidad. Hemos venido cumpliendo una instrucción del presidente Nicolás Maduro en todo el despliegue que se viene efectuando en el gobierno de calle. Como ustedes saben, esto es una labor donde está desplegado íntegramente el gobierno nacional en conjunto con las gobernaciones de los estados, las gobernaciones revolucionarias en función de recoger las impresiones, las necesidades y por supuesto el seguimiento del gobierno económico que es uno de los temas centrales que ha planteado Nicolás Maduro. Antes de estar acá en esta zona industrial, con instrucciones del presidente, hicimos sobrevuelos de algunas zonas industriales del estado de Tachira. Empezamos con el sobrevuelo de la zona industrial de La Fría, un tema que estamos conversando con el gobernador y que el presidente Nicolás Maduro ya dio instrucciones para generar los trabajos de configuración, de análisis, de diagnóstico de cómo podría ser precisamente esto una zona especial de desarrollo. Esto es un tema muy importante en función de apalancar de una vez por todas un modelo de desarrollo territorial que tenga visión de soberanía, una visión de desarrollo regional y de relación de lo regional con las escalas nacionales. El gobernador bolivariano José Bielma Mora manifestó que con el fortalecimiento de los parques y zonas industriales desde el Tachira se impulsa la actividad económica en la región. El señor ministro tiene una evaluación perfecta de los parques industriales, la creación de una zona económica exclusiva en el municipio de García de Epia en La Fría y privilegiar al municipio de Pedro María Ureña, San Antonio del Tachira, en Bolívar y evaluar los parques industriales del municipio de San Cristóbal. Todo esto dentro de un esquema de trabajar con la región, de trabajar con el estado Tachira y con un motor especial, generar empleo, dinámica económica, patrimonio y mucha rentabilidad. Así que con el apoyo del ministro de Industrias Básicas, con el apoyo del ministro del Comercio y del señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, vamos a desarrollar políticas económicas coherentes. Jorge Báez, presidente de Hiladoso en Sagrada Familia, destacó la importancia del apoyo del gobierno nacional a las empresas que ofrece sus productos al mercado. A nivel nacional, 625 empresas financiadas por el Fondo Bicentenario, pero a la vez con BANDES, a la vez con INAPIME, a la vez con el Banco del Pueblo, con todos estos organismos que han venido financiando, nada más en el estado Tachira, hacemos vida en el área textil 128 empresas que estamos unidos en el conglomerado. Eso denota la importancia y el interés que tiene el gobierno nacional por impulsar nuestra industria manufacturera para volvernos fuertes, que ha sido el gran deseo, el gran sueño de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías en la formación del Plan de la Patria 2013-2019.